El amor y la obsesión El amor y la obsesión son dos cosas muy distintas Muy distintas Lo que pasa es que a veces logran confundirnos Logran engañarnos No me rompamos la pelota con María Y esa otra hija de puta que se vaya a la mierda Tenemos en este escenario esta noche La presencia rutilante de Guadalupe Luján Bueno, aquí nos informan que Guadalupe Luján Ha sufrido una indisposición pasajera Permanente Bueno, en fin ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Vamos a escuchar otra versión De Ya no te amo Raúl Mucho mejor Ella realmente cantaba espantoso Llamaban los señores A veces cierran sin llave y se escapan Sí, ¿qué tenemos para comer hoy? Bien, para hoy tenemos Si los caballeros gustan Podrían comenzar Bueno, de primero tenemos El chef recomienda En un restaurante de esta categoría Naturalmente todo muy fresco Imagínense ustedes De primero tenemos Y de segundo también Cuando en una oportunidad ¿Qué le pasa? No, lo que pasa es que lo tengo en la punta de la lengua Y no me... ¿Por qué no lees la carta? La carta Querido sobrino Aquí estamos todos muy bien Y te echamos de menos Te echamos de menos Porque se nos acabaron las tejas El mes próximo terminaremos de techar Tuya, tu tía Carolina Bueno, muchas gracias Tiene un 9 Lo que pasa es que Aparte de la tesis Tengo muchos problemas con la música ¿Yo le hice escuchar las cosas que compongo en mis ratos libres? Sí Usted debería tratar de estar siempre ocupado Lo que pasa es que Soy muy inseguro, doctor A veces odio las cosas que compongo Bueno, eso es lógico ¿Cómo está? No, no, no Digo Que a muchos compositores le pasa lo mismo ¿Muchos compositores odian las cosas que componen? No, odian lo que usted compone Soy muy exigente conmigo mismo Yo tendría que ser menos perfeccionista ¿Menos todavía? Yo nací en el seno de una familia muy humilde En casa éramos pobres Y tuve que empezar a trabajar siendo muy chico Y desde entonces yo ya componía pequeñas canciones Bastante geniales, la verdad Uno de mis primeros trabajos Fue en un puestito de venta de frutas y verduras Y una de mis primeras canciones decía Vuelvo a ti tras largas peras Pera, jugosa las peras Mientras componía las canciones vendía la mercadería que tenía Eran peras Ven a mí de mi mano Tómate, tomate, tomate Esta lluvia a mí me empapa Lluvia A veces me equivocaba también Pero yo soy lo que soy No, muchas gracias Los que hoy son niños Mañana serán hombres ¡Qué bárbaro! Gracias ¡Qué bárbaro! Los que hoy son niños Mañana serán hombres ¡Ay, sí, muy bien! Hay que tener coraje Sí, coraje cívico siempre No, no, la editorial para publicarle eso No, usted paga y publica Los que hoy son niños Mañana serán hombres Correcto Yo no lo entiendo Los que hoy son niños Mañana serán hombres De un día para el otro ¡Qué manera bruta de crecer! ¿Cómo se lo explico? Es una metáfora Problemas A los problemas, dígale No me importa Este tiene grandes deudas No me importa, no me importa Este es muy cartamudo No me importe, no me importe A este su mujer lo engaña No me importa, no me importa No engaña con un barbudo No me importa Elegante y muy forzudo No me importa Le decimos el cornú ¡No me importa!